Hola, soy Melissa Sepúlveda, soy ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, soy estudiante de Medicina, vuelvo este año a estudiar después de un intenso año de dirigencia estudiantil, que en Chile además ha tomado un peso muy importante dentro de la sociedad, por lo tanto, él o la presidenta de la FEC tienen muchísimas tareas y es muy importante, es una voz también relevante dentro de lo que está pasando hoy día con la reforma educacional, etcétera. Entonces, me tocó asumir esa tarea, pero hoy ya estoy de vuelta a las labores de estudiante. Genial, con ganas, ¿no? De todas maneras. Un poco perdida, pero con ganas. Bueno, y desde esa experiencia tuya, ¿qué podemos decir del movimiento de estudiantes en Chile? ¿Cómo está la educación en Chile? A ver, el movimiento estudiantil chileno tiene una larga data. Larga data que podríamos hablar de que sus comienzos están a principios de siglo XX, con la creación de la FEC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, donde hay un grupo de jóvenes que pertenecían a la elite, digamos, solo se educaba a la elite de la elite y ellos deciden relacionarse con toda la zona norte, con los trabajadores de la zona norte, con los sindicatos, con las sociedades de socorro mutuo, con las diferentes instancias de organización del pueblo trabajador chileno. Y ellos le dan la espalda a la elite, al lugar de donde ellos provenían y deciden armar una federación de estudiantes que trabaja directamente, de hecho, con la Federación Obrera de Chile. Esos son los inicios del movimiento estudiantil. De ahí en adelante hay una larguísima historia de apoyo, de relación con el movimiento obrero chileno, con el movimiento feminista, con el movimiento ambientalista, el movimiento de reivindicación mapuche. El movimiento estudiantil es mucho más que un movimiento gremial que defienda los intereses de los estudiantes. Y eso se vio, digamos, aumentó muchísimo y fue posible verlo internacionalmente el año 2011. Pero antes, digamos, desde la dictadura hubo una articulación importante. Posteriormente, el año 98, cuando se quería sacar, digamos, a los que habían heredado, digamos, los herederos de esa dictadura en las universidades. El año 2001 hay un movimiento fuerte que es el Mochilazo. El año 2005, previo al 2006, también hubo movilizaciones. Y el 2006, digamos, los estudiantes secundarios. Y a mí me tocó, yo estaba en segundo medio y era presidenta del Centro de Estudiantes cuando fue la Revolución Pingüina. Digamos, fue una explosión de empezar y también de avances para el movimiento estudiantil. ¿Por qué de avances? Porque hay un montón de aprendizajes que se vienen acumulando, acumulando y que el año 2006 toman una forma distinta. La forma de organización, la asamblea, la democracia directa, la participación de las bases es algo que cobra muchísima relevancia el año 2006 y se ve como una necesidad. Y eso se proyecta al año 2011 y el año 2011, con todo ese aprendizaje, con todo lo que traíamos los pingüinos y que llegamos a la universidad, pudimos levantar un movimiento estudiantil que de todas maneras logró remecer Chile y logró, vamos, ir corriendo de a poco las barreras del sentido común porque el modelo neoliberal, esta forma extrema de capitalismo y que Chile es el ejemplo por excelencia, es el experimento neoliberal en dictadura, se cortan todos los beneficios sociales, se eliminan todos los derechos y se implanta a fuerza, a fuego, a sangre, un modelo en todas las áreas. Entonces, hemos visto con atención el modelo de educación, pero se replica en todas las áreas sociales. Es el mismo modelo en el sistema de salud, es el mismo modelo en el sistema de previsión, que es un robo tremendo para los trabajadores y trabajadoras chilenas. Lo vemos en el modelo de trabajo, lo vemos en el beneficio que se entrega a las empresas, la falta de un código laboral para la organización. Entonces, hay un modelo y eso es finalmente lo que logramos poner en tensión en el año 2011. Que esto no se trata del problema de la educación o que hay una falla en el diseño particular de educación, sino que es un problema del modelo completo. Y eso, esa tensión entre el modelo de los derechos sociales, el modelo del movimiento social, lo que peleamos los estudiantes, con este modelo que se implantó en dictadura, que fue profundizado por los gobiernos de la concertación, que tomó más fuerza aún más y quiso profundizarse más en el gobierno de Sebastián Piñera, fue lo que hizo crisis y lo que se logró mostrar ese año 2011, que en realidad el pueblo de Chile quiere ir en otra dirección. De ahí, ¿qué podemos rescatar? ¿De qué se consiguió efectivamente? El año 2011 uno puede tener varias perspectivas, puede pensar, y mucha gente pensó, bueno, fueron ocho meses de movilización que no sirvieron para nada. Pero de todas maneras, el año 2011 fue un año de aprendizaje muy importante para el movimiento popular. No siempre tienes la oportunidad de tener ocho meses en los cuales aprender cotidianamente, dedicarte a levantar foros, charlas, a profundizar temas, a comprender eso que estaba diciendo antes, a comprender que el problema de la educación en Chile no es un problema que me afecta a mí. No es mi problema individual porque no tengo para pagar mi deuda universitaria. O que en Chile una carrera universitaria tenga el valor de una casa y sales con esa deuda. Logramos entender que la dimensión del problema no era individual, sino que era colectiva. Y eso tomó ocho meses y ese aprendizaje es... El otro día veía un estudio de la UNICEF que decía que el 60% de los jóvenes chilenos participó del movimiento estudiantil el año 2011. Y eso es una generación completa. Y eso lo vemos hoy. Lo vemos en que los jóvenes son mucho más críticos, son mucho más conscientes, las organizaciones están más fuertes. Entonces, eso logramos tener una voz dentro de la opinión pública. Esas fueron las grandes ganadas del año 2011. Y posterior a eso, bueno, ahora con el cambio de gobierno, ha cambiado el panorama para el movimiento estudiantil, se han generado de todas maneras algunos avances. Por ejemplo, y que no son méritos del gobierno, sino que son méritos del movimiento estudiantil, del movimiento social, de la presión que pudimos hacer el año pasado para conseguir que se derogaran unos artículos que prohíben la organización. O sea, es una cuestión que viene de la dictadura. Ya llevamos más de 25 años sin dictadura. Y aún así, seguía existiendo un artículo que prohibía la organización en las instituciones privadas. Y eso, hasta ahora, siendo una demanda de los 90 del movimiento estudiantil, ningún gobierno lo había hecho ley. Y el año pasado la CONFECH presentó un proyecto de ley, apretó y se logró. Ahora estamos en curso con una reforma educacional que ha generado muchas dudas, que ha tenido bastantes problemas, que además ha ido evidenciando las contradicciones internas que existen con un modelo que está muy arraigado y que tiene muchas aristas que se complementan. Y cuando hablamos de segregación, un modelo tremendamente segregado, porque en Chile están los ricos con los ricos y los pobres con los pobres. No hay posibilidades de juntarse en el sistema educativo. Y cuando hablamos de segregación, tenemos que hablar del método de financiamiento. Porque el método de financiamiento que existe en Chile, por ejemplo, para los colegios, es privilegiar a los sectores particulares, privilegiar a entregar más subvención. El Estado entrega cada vez más subvención a los particulares y le quita la subvención a los liceos públicos. Y eso no tiene ningún otro sentido que matar definitivamente la educación pública, que era el plan inicial que se tenía en la dictadura. Por eso se fragmenta el sistema educativo, se le entrega a las municipalidades, ya no hay una dirección central que pueda otorgar recursos, sino que son las mismas municipalidades, algunas que son muy pobres, las que tienen que hacerse cargo de los colegios. Entonces, un sistema que está diseñado, no es una casualidad diseñado para fortalecer al privado, para hacer un negocio en la educación, para fortalecer esta concepción de que la educación es una mercancía. Y eso, increíblemente, lo dijo el propio presidente de la República, lo dijo el año 2011, en cadena nacional. La educación es un bien de consumo. Y esa es la concepción que se tiene hoy día en Chile, ese es el modelo educativo que tenemos, modelo, por supuesto, de exclusión, modelo de discriminación, y que replica finalmente lo que vemos en nuestra sociedad, que es un 1% de la población concentra el 30% de la riqueza. Hubo un momento crítico para el movimiento estudiantil y que miramos mucho la experiencia de la UNAM en México, cuando ellos estuvieron también un año de movilización. La diferencia era que ellos estaban defendiendo lo que ya habían conseguido, en el caso de nosotros estamos buscando cambiar este modelo. Ese año, para algunos estudiantes, se perdió. Para algunos estudiantes de la educación secundaria, de la educación media, fue un año perdido. Para algunos universitarios y universitarias también. Pero, en general, hubo una presión muy fuerte por parte del gobierno diciendo que se iban a quitar las becas. Que si perdíamos el año, iba a ser un año, digamos, el próximo año se iban a eliminar muchas becas y para muchos no iba a existir posibilidad de continuar los estudios. Y eso fue una presión que finalmente ejerció frutos y generó muchas dudas y mucho miedo. Esa es una de las razones, no la principal, pero es una de las razones por las cuales empieza a decaer el movimiento ya desde septiembre, octubre del año 2011. Pero finalmente no hubo pérdida de becas. Había una acumulación importante que, de hecho, las movilizaciones se esperaban en el año 2010 por el terremoto, o sea, perdón, por el cambio de gobierno. Y lo que lo detuvo fue el terremoto. Las organizaciones estudiantiles, las organizaciones populares en general se dedicaron a las tareas de reconstrucción, a generar comedores populares, a generar comités, brigadas para poder, digamos, reconstruir casas. Entonces, esa fue la tarea del 2010 y ya no se pudo contener lo que se venía diciendo, que era ser bien en movilizaciones fuertes. Y tiene que ver con, también, la polarización de la sociedad chilena frente a un gobierno de derecha. En el movimiento social, ese año, teníamos desde la democracia cristiana hasta, digamos, toda... hacia la izquierda, digamos, una gran gama de partidos, organizaciones, y el movimiento social que, por supuesto, supera y superó cualquier expectativa de todas las organizaciones. Nadie se esperaba las dimensiones. Si bien todos decían, va a haber movilizaciones, se cumple el ciclo de reflujo desde el año 2006, gobierno nuevo, habían condiciones para... Y tiene un antecedente muy importante en ese verano, antes de, digamos, de mayo, mayo, que es cuando empieza a explotar, que son las movilizaciones en el sur de Chile. Son movilizaciones regionales, principalmente en la Patagonia, donde empieza a ponerse en evidencia el centralismo del gobierno, se pone en evidencia las condiciones críticas que hay de salud, porque no llegan profesionales a esas áreas tan extremas, porque la comida es carísima, porque el gas es carísimo, porque comerse una fruta equivale, digamos, son diez veces de lo que tienes que pagar en Santiago o en alguna región más central. Entonces, se pone en evidencia esas carencias y el abandono que sufren las regiones en Chile, y ellos levantan una movilización muy, muy fuerte, que dura todo el verano, que ponen jaque al gobierno, que tiene además un componente de radicalidad, o sea, se levantaron barricadas prácticamente en todo Aysén, digamos, la gente salía a las calles, los niños, las ancianas, los ancianos, entonces eso es un... y además, luego de eso, son las movilizaciones ambientalistas. Patagonia sin represas marca un hito previo con marchas muy masivas en Santiago. Entonces, todo eso prepara un ambiente de movilización para un año 2011 que, bueno, todos sabemos cómo fue. Hay, como les comentaba, un aprendizaje grande del movimiento estudiantil, por una parte en sus formas, que es en el cómo se organiza, en el rol de los voceros, hay una crítica muy fuerte a los partidos tradicionales, que hace que dentro del movimiento estudiantil se generen nuevos grupos políticos, nuevos colectivos, nuevos partidos, incluso agrupaciones, que tienen una visión muy crítica de la política tradicional, del vocero que habla por su partido y que no respeta la opinión de la asamblea. Entonces, hay un aprendizaje en las formas y en los métodos de organización, que es muy importante, y por otra parte, hay un avance en las demandas, en qué pretende el movimiento estudiantil. Hablábamos de las becas y luego hablamos del modelo social. Hablamos del pase, la tarjeta para transportarnos y luego hablamos del modelo de democracia. Hablamos del problema de la sala de clases, donde nos faltan sillas, las salas se llueven y pasamos a hablar de los modelos autoritarios de educación. Entonces, hay un aprendizaje cualitativo en las demandas del movimiento estudiantil que finalmente hace entender que este es un problema sistémico, que es un problema articulado con las demandas del sistema de salud, del sistema de trabajo. Por lo tanto, cobra mucho sentido para los estudiantes generar una fuerza común con los y las trabajadoras, con el resto del movimiento socioambiental, muy fuerte en Chile, con el movimiento feminista, porque identificamos que la educación es tremendamente sexista, que discrimina a las mujeres, a las identidades no heterosexuales, que discrimina a quienes tienen necesidades especiales. Entonces, empezamos a comprender y de ahí, primero dijimos educación pública, gratuita y de calidad, que fue el gran lema del año 2011. Y hoy día hablamos de la construcción de un sistema nacional de educación pública. Y ese sistema nacional de educación implica un nuevo modelo donde el aprendizaje y la construcción de sujetos y de reproducción de conocimiento y de producción de conocimiento que son las labores que tiene la educación estén orientadas hacia las necesidades del pueblo de Chile y no a las necesidades del mercado. En Chile vemos como las universidades, incluso las universidades públicas, que prácticamente no existen porque es una cuestión de título, pero pagamos la misma cantidad que las universidades privadas, nos endeudamos de la misma manera que las universidades privadas y, además, el conocimiento que se genera va hacia las mismas empresas privadas. Vemos en el sur de Chile cómo hay una colaboración directa con la industria forestal que destruye los bosques nativos, que a través de la producción de pinos y de eucaliptus empobrece a la población. Cada vez hay más sequía a raíz de esos monocultivos. Entonces, hay una colaboración estrecha ahí. Vemos acá, y puedo hablar de la Universidad de Chile, que es un referente, cómo la facultad donde yo estudio, que es la Facultad de Medicina, en vez de estar pensando en soluciones para los problemas de la población en materia sanitaria, está colaborando con las farmacéuticas o hace investigaciones a las empresas alimentarias que envenenan prácticamente a nuestros niños y niñas. Entonces, hay una cuestión de vinculación estrecha entre el modelo de educación con el modelo empresarial, con el modelo de mercado, que se evidencia tanto en su financiamiento, porque es un negocio gigantesco, donde ya hemos tenido casos tan emblemáticos como el de la Universidad del Mar, que fue una universidad en Chile que se cerró, dejando a miles de estudiantes en las calles, dejando a profesores y profesoras sin salario, funcionarios, porque era, digamos, solo lucro, solo dinero para el grupo controlador. Entonces, además de ser un negocio muy potente en sí, tiene una vinculación entre esa, cuál es la orientación del conocimiento que se genera y se reproduce. Creo que un modelo de educación, de emancipación, de liberación, no es compatible con el modelo neoliberal ni con el capitalismo. Ahora sí, hay modelos que son un poco más, o bastante más justos que el chileno y que no necesariamente entran en choque o en contradicción directa con el modelo económico. Y eso, por ejemplo, lo vemos muy claramente en Europa, donde sí está garantizado el derecho a la educación, pero existe esa misma vinculación estrecha en la producción de conocimientos, en la investigación. Entonces, lo que a nosotros nos interesa desde el movimiento estudiantil es sí, avanzar en las demandas, garantizar la educación, que sea gratuita, etc. Pero desde el modelo educativo poner en tensión el modelo económico, que nos permita construir una sociedad completa más justa. No solamente pensamos en la educación porque es el espacio donde estamos, sino queremos cambiar el modelo de salud, queremos cambiar el modelo de producción, queremos cambiar finalmente el autoritarismo que existe en cada una de las áreas sociales. Queremos vivir en una sociedad que no sea patriarcal, queremos vivir en una sociedad que distribuya la riqueza, que nos permita vivir libremente. Y eso es algo que los estudiantes chilenos al menos hemos ido incorporando, hemos ido entendiendo y por eso decimos que esta es una lucha de larguísimo aliento. No solamente porque la reforma no salga hoy día, sino porque los objetivos y los horizontes van mucho más allá que cambiar la educación y que sea pública. Muchos dicen, ¿murió el movimiento estudiantil chile? No, el movimiento estudiantil chileno tiene una trayectoria muy larga hacia atrás y probablemente lo tenga hacia adelante. Por lo que decía antes, porque su reivindicación no es inmediata, no es una cuestión que, digamos, tenemos educación pública, se disuelve el movimiento estudiantil. Porque nosotros queremos construir esa educación, ser parte de ese día a día. Creemos que para construir educación pública es fundamental que exista organización, si no, no es educación pública. Porque queremos democratizar el sistema educativo. Queremos que las decisiones se tomen colectivamente. Actualmente, por ejemplo, en la Universidad de Chile estamos en una discusión muy importante sobre el gobierno universitario. Nosotros tuvimos una experiencia previa, digamos, del año 68, donde hubo co-gobierno y donde había participación de los tres estamentos, estudiantes, funcionarios y académicos, en las decisiones de la universidad. Y hoy día estamos tratando de recuperar eso. Y creo que eso no sería posible sin lo que pasó en el año 2011. Porque hasta antes era, ¿pero si los estudiantes están de paso? Si los estudiantes son un consumidor. Y ese es el modelo que tenemos actualmente y que estamos tratando de derrocar. Es el modelo del consumidor. De que el estudiante, cuando tiene algún problema en la universidad, cuando necesita alguien a quien recurrir, piensa más bien en el servicio al consumidor que en su comunidad. Que con quienes debiese discutir cuáles son las mejores soluciones. Entonces, es esa concepción que tiene una patita cultural y que tiene una patita económica y que tiene una patita, digamos, de estructura, de organización dentro de las universidades o dentro del sistema educativo. Es todo eso lo que queremos transformar. Es esa concepción de lo colectivo. Y de que finalmente la educación es un bien común. No estoy peleando porque quiero pagar menos la universidad y porque quiero el día de mañana ser un profesional que ascienda socialmente y que ya gane un poquito más que mis padres. Sino que quiero que la educación sea pública porque es un bien común. Y porque retribuya a toda la sociedad. Y para que retribuya a la sociedad, entonces su investigación tiene que estar al servicio de eso. La docencia tiene que estar en coordinación con eso. La extensión, la universidad, tiene que relacionarse con el medio. Y ahí recién podemos empezar a hablar de educación pública. Han habido varias etapas y la represión en Chile sigue estando muy presente. Lo vemos con mayor crudeza en la Araucanía, donde los gobiernos en general hablan mucho de los derechos humanos, rememoran mucho lo que pasó en dictadura, los detenidos desaparecidos, la tortura. muchos miembros del gobierno actual, además sus familias o ellos mismos fueron presos políticos, exiliados, torturados. Pero aún así, en Chile hay una cuestión muy concreta. sigue existiendo la justicia militar, lo que significa que cuando los militares o carabineros cometen un crimen, como en el caso de tantos caídos en democracia que tenemos actualmente, incluso el año 2011 tuvimos la muerte de Manuel Gutiérrez, que era un joven estudiante que estaba mirando una protesta, y le llega una bala de carabineros, y aún así, no hay justicia, porque son procesados a través de una justicia distinta, que es la justicia militar. Entonces, existen esas cosas por una parte en la institucionalidad, arraigada en la constitución, y por otra parte una práctica en la cotidianidad, en cómo se relaciona la fuerza, digamos, este monopolio de la fuerza policial y de la violencia hacia el movimiento social. Y eso, también lo hemos visto en las movilizaciones estudiantiles con mucha crudeza, donde carabineros, primero, no existía ningún protocolo claro cuál es el actuar de carabineros en la movilización. Eso se consiguió hace poco que pudieran transparentar ese protocolo. Y por supuesto no se cumple. Muchos estudiantes detenidos, golpeados, vimos además mucha violencia sexual, jóvenes, principalmente las estudiantes secundarias, que cuando las tomaban detenidas eran manoseadas, eran, digamos, prácticamente abusadas. Entonces, hay una cultura de la violencia monopolizada por la fuerza policial que se hace presente en cada una de las movilizaciones estudiantiles y lo vimos con mucha mayor fuerza en el año 2011, donde la estrategia del gobierno de Sebastián Piñera fue apelar al desgaste del movimiento estudiantil, no abrir ninguna puerta ni canal de diálogo, por lo tanto, todo era represión y presión como lo que les comentaba de decir que las becas se van a acabar, de que estudiantes se van a quedar sin posibilidad de estudio y por otro lado mucha represión, no permitir las concentraciones y las marchas, una cantidad de policías absurda para la cantidad de gente y así vivimos un momento que fue muy, muy crítico el año 2011 que fue el 4 de agosto que es una fecha recordada porque era una cantidad de fuerzas especiales en la calle no se permitieron, además eran dos marchas que estaban solicitadas no se permitió ninguna y fue una cantidad de represión en un momento incluso se decía que iban a declarar el estado de sitio porque además por una parte se ve esta represión tremenda y por otra parte la resistencia de la gente de los estudiantes en las calles de la familia que tocaba las cacerolas apoyando a los estudiantes entonces fue un momento muy potente luego el 24 o 25 de agosto que es cuando muere Manuel Gutiérrez y posteriormente en las fechas de movilización se repite la misma lógica de hacer encerronas de tener un número de detenidos que declarar después de las marchas entonces hay una lógica que se perpetúa y eso digamos tiene su mayor expresión como les comentaba que es lo que se vive en Araucanía donde ahí hay una directa militarización del territorio donde el armamento que se utiliza es otro tipo de armamento donde la preparación que tienen esos militares es distinta de hecho es entrenamiento de guerra entonces hay una guerra del Estado chileno hacia el pueblo mapuche que la vivimos día a día y que ya este año hemos tenido varias muertes de comuneros mapuches una persecución directa a las autoridades ancestrales que son otras formas digamos de represión y de violencia es el desarticular las comunidades mapuche y por eso se persigue a las y los machis por eso se persigue a los loncos porque a través de desarticular digamos la conformación que para ellos además no solamente es una cuestión de ordenamiento político si es una cuestión de ordenamiento espiritual y sagrado para el pueblo no finalmente lo que se hace es destruir a esas comunidades por mucho tiempo hubo un blanqueo a lo que había hecho el gobierno militar fueron muchos años de dictadura y entre el miedo y el se empiezan de a poco a introducir sentidos comunes que la población adquiere y generación tras generación todos callados por supuesto desde el silencio se empieza a creer y hay esta idea de que finalmente el gobierno militar la dictadura fue un rescate a la debacle que estaba ocurriendo con la unidad popular y de a poco eso se ha empezado a desmentir y yo creo que en gran medida y es otra de las ganadas del movimiento estudiantil es que ha sido un movimiento de deseducarnos en esos aspectos que nos han ido metiendo en la cabeza y empezar a reconstruir nuestra historia actualmente en los textos escolares en lo que se enseña en las escuelas es muy poco veraz sobre la historia de Chile es una historia muy sesgada entonces creo que que hoy día empieza a abrirse un poco la concepción de que es posible construir una sociedad distinta al modelo neoliberal y eso también implica pensar y repensar cuál es el rol que tienen las fuerzas armadas en Chile porque en Chile tenemos una policía militarizada en Chile en Chile tenemos unas fuerzas armadas que no se relacionan con el resto de la sociedad no hay democracia al interior de las fuerzas armadas es básicamente un sistema de castas donde los pobres que acceden al ejército son una casta dentro del ejército y la elite que accede al ejército son quienes mandan y las autoridades dentro del ejército muy vinculadas a los partidos muy vinculadas a los poderes políticos por supuesto con niveles de ingresos y de beneficios muy distintos cada uno y que no tienen ninguna instancia de contacto con la sociedad a diferencia de otros países donde las fuerzas militares tienen universidades donde comparten con civiles clases en los mismos lugares acá hay una burbuja donde por supuesto se enseña una historia muy sesgada concepciones políticas y culturales muy sesgadas y por supuesto muy serviles a las clases dominantes la democracia no es algo tan fácil de definir de hecho la democracia puede ser un instrumento un instrumento para la clase dominante como un instrumento para el pueblo y la democracia además toma distintas formas y que tal vez muchas veces termina siendo una forma de legitimar un modelo que puede ser igual de dictatorial que un régimen militar y en Chile estamos en ese proceso no sé si somos el único o uno de los pocos países en Latinoamérica que continúan con la constitución de dictadura y eso es un amarre que impide avanzar en muchas cosas hace poco se derogó y se cambiaron algunos aspectos del sistema binominal que es el modelo de elección chileno donde una persona incluso sacando la mayoría puede no ser elegida y que es un absurdo para cualquier democracia y aún así este es un sistema democrático bajo las normas y los cánones que se pusieron dentro del gobierno militar y que prepararon además la transición ellos sabían que no siempre iba a durar la dictadura por lo tanto prepararon el camino para que la democracia legitimara aún más este modelo neoliberal y eso es lo que hemos visto en estos 25 años de democracia la profundización del modelo de mercado hemos visto como la salud se vende cada vez a un precio más caro y los que tienen acceden y los que no tienen y lo mismo en educación y lo mismo en vivienda y lo mismo en cada uno de los derechos sociales entonces finalmente ese otro aspecto que el movimiento social logra poner sobre la mesa cuál es el modelo de democracia que queremos construir y además no solamente lo hace hablando lo hace poniendo en práctica y aprendiendo que finalmente al menos al movimiento social lo que necesita para educarse para formarse para consolidarse es un modelo de democracia más bien directa donde hay una participación de los involucrados en las definiciones en hacia dónde vamos donde hay discusión donde hay debate y eso en Chile no pasa hay una separación de la política con lo social que eso no fue en dictadura donde ocurrió fue en democracia fue en democracia donde se desarticularon las organizaciones sociales donde las juntas de vecinos dejaron de cumplir un rol central donde se intentó desarticular a los sindicatos de la manera más dura posible de hecho durante dictadura se generó toda la reacción y en clandestinidad había muchas organizaciones sociales que funcionaban y que a pesar de las duras condiciones que se vivían se podía generar o había mayor organización entonces creo que el modelo de democracia que estamos buscando hoy día tiene que ver más bien con participación y con tener la posibilidad de decidir hacia hacia dónde vamos cuáles van a ser las prioridades que necesitamos en el sistema de salud la discusión del aborto hoy día es una discusión que está centrada y que está enclaustrada en un parlamento que tiene además una composición femenina muy baja composiciones muy conservadoras y cuando las encuestas las pocas formas que tenemos de conocer la opinión popular dicen que al menos el aborto terapéutico tiene más de un 70 80% de aprobación en nuestro país y aún esa legislación no cursa ¿desde las bases o desde el gobierno? ¿cómo resolvemos? desde las bases para mí parto la respuesta desde las bases y cuál es el rol del gobierno el gobierno juega distintos roles y ha jugado distintos roles y con formas muy distintas y lo hemos visto que la forma del gobierno de Sebastián Piñera fue muy distinta y es muy distinta la forma que ha tomado hasta el momento el gobierno de la nueva mayoría se han generado mecanismos de diálogo han habido reuniones con el ministerio han habido incluso instancias de participación que ha generado el gobierno que hasta ahora no han dado frutos y que hasta ahora han evidenciado la incapacidad que tiene el gobierno de generar instancias realmente participativas con resolución porque si vamos a hablar de participación entonces queremos que haya resolución no solamente una consulta para eso estarán las encuestas pero si una organización que ha generado fuerza social que ha generado presión social y que incluso ha generado ingobernabilidad dentro del país como fue el año 2011 no está solo para consulta es una organización que tiene peso que representa una opinión dentro de la sociedad por lo tanto debiese ser y como un actor central en el caso de la Confech como un actor central como el caso de los profesores debiesen ser un actor central también en la reforma y en la definición de esa reforma y este año y que tiene que ver de nuevo con el modelo de democracia se ha evidenciado la incapacidad de cambiar esa forma de hacer las cosas esa forma de establecer acuerdos entre los partidos políticos y cuoteos y discusiones internas y fue muy evidente en la definición de reforma tributaria que fue previo al envío del proyecto de educación donde salió por todos los medios que finalmente la definición de la reforma tributaria fue en la cocina de la casa de alguien y lo dijo así tan abiertamente un político que no todos cabíamos en la cocina entonces tiene que ver con eso con el modelo de democracia y con la forma de participación ahora para mí el gobierno el Estado en este caso responde a las necesidades y a los intereses de la clase dominante y eso es muy evidente por lo tanto aliado del movimiento estudiantil el gobierno no es hay interpelación hay una tensión hay un proyecto que ha defendido el gobierno durante y los distintos gobiernos que han defendido durante estos 25 años de democracia un proyecto de empresa donde ellos también se han beneficiado directamente y tienen tremendos negocios y tremendas acciones y hay una vinculación además de esos mismos partidos con el modelo de educación de mercado donde a principio de año quedó en evidencia que a quien habían designado subsecretaria del Ministerio de Educación tenía una vinculación directa con una empresa de educación entonces eso es lo que entra en tensión y lo que generan las bases es esa tensión y es esa oposición de modelos no con un gobierno en particular porque el movimiento estudiantil no es un gobierno de oposición a un gobierno y cuando se hizo la comparación con Venezuela a principio del año pasado cuando se dijo lo que está pasando en Venezuela los estudiantes de Venezuela es muy similar a lo que plantearon los estudiantes en Chile nosotros dijimos no eso no es así acá en Chile no hay un movimiento de oposición a un gobierno en particular hay una oposición a un modelo a un modelo que empobrece a un modelo que excluye a un modelo que discrimina pero lo que hay es una fuerza social que quiere construir algo distinto no quiere derrocar a Pedro, Juan y Diego que estén en el gobierno no quiere derrocar a un ministro en particular ese no es el interés del movimiento estudiantil entonces ahí por ahora se han generado esas distancias depende por supuesto de las correlaciones de fuerza y del peso que vayan tomando ciertos sectores también dentro del gobierno porque uno no puede hacer un análisis homogéneo del gobierno acá tenemos partidos muy conservadores dentro del gobierno como la democracia cristiana y otros partidos que tienen intereses muy opuestos como el partido comunista están todos dentro de la misma fuerza del gobierno entonces también tiene que ver con cuáles son los sectores que van tomando mayor peso con las negociaciones con el rol de la derecha entonces nosotros nos mantenemos mantenemos la autonomía respecto a eso a los partidos aun cuando hay muchos militantes de partido dentro del movimiento estudiantil pero pero uno de los consensos básicos y es algo que discutimos justo para las elecciones presidenciales donde habían candidatos que venían del movimiento estudiantil como el caso de Gabriel Borch de Camila Vallejo y ahí fue una discusión fuerte para el movimiento social es decir el movimiento estudiantil tiene que llevar candidatos al parlamento para que represente sus ideas y el consenso de los estudiantes fue que no que el movimiento estudiantil mantenía su autonomía porque los intereses que defiende el gobierno que defiende la constitución los amarres institucionales etcétera etcétera finalmente iban a ser una traba para la presión que nosotros tenemos que generar se entiende esto como una cuestión de correlación de fuerzas y por eso la movilización sigue siendo central y el eje central de la táctica del movimiento estudiantil ¿y ha sido una traba? yo creo que ha tenido tiene varias aristas y no podemos tampoco juzgar ni analizar de manera homogénea a todos esta denominada bancada estudiantil que como tal no existe porque no hay una posición común entre esos estudiantes entre Carol Cariola y Camila Vallejo que son de un mismo partido por supuesto que sí pero no es la misma posición que defiende Gabriel Boric que tiene una línea distinta entonces yo creo que por una parte ha servido que ellos estén ahí para denunciar para poder también compartir a nivel público muchas de las reflexiones que nosotros hemos venido trabajando muchos años por otra parte la vinculación directa del gobierno en esta bancada estudiantil también ha sido un problema porque digamos hay una voz muy cercana al gobierno que era la de los estudiantes era la vocera del 2011 y que hoy día tiene una posición entonces eso por supuesto genera algunos problemas pero el análisis hay que hacerlo en función de las apuestas políticas de los partidos políticos no es un problema ni de Camila Vallejo ni de Gabriel Boric como ellos en particular sino es un problema de cuáles son las apuestas que tienen los distintos partidos a nosotros como exageros es muy difícil entender lo que llamáis aquí el gobierno de la concertación o sea cómo puede estar dentro de la nueva mayoría partidos tan diferentes y tan polares no polarizados o no tan polarizados es una conformación que tiene bien poco de nuevo y eso es lo que hemos visto al menos en este primer año de gobierno la tensión que por supuesto hacia la izquierda hace el partido comunista los sectores más progresistas dentro del gobierno no no ha permitido realmente tener un cambio de dirección en lo que venía siendo la concertación anterior esa alianza que se forma para salir del gobierno militar es una alianza que incorpora la democracia cristiana que uno dice ¿por qué la democracia cristiana está con el Partido Socialista cuando la democracia cristiana apoyó el golpe de Estado y el Partido Socialista fue aplastado por el golpe de Estado y es de este pacto que se genera para la transición para salir de la dictadura y para seguir amarrando el mismo modelo neoliberal y en ese tránsito hubo muchos acomodos hubo muchos también intereses particulares que primaron y estas grandes empresas y los grandes holdings y quienes se hicieron cargo tanto de las autopistas concesionadas como de las concesiones de los hospitales como de que surgiera el mercado privado de la salud de la educación etcétera están todos muy vinculados por un lado sí a la derecha pero por otro lado sí también muy fuerte a esa concertación y entra ahora con esta fuerza nueva el Partido Comunista que que al menos para mí el balance que hago es que hay una incapacidad de los sectores progresistas de imponer agenda dentro del gobierno y una constante que es que en los cuatro años de gobierno por lo general los primeros dos son más progresistas y los últimos dos quienes ganan terreno son los sectores conservadores y lo hemos visto además en cuál ha sido el tránsito de la reforma educacional que parte con ciertos postulados muy fuertes y que generan además mucha resistencia por parte de la derecha de la iglesia porque eso es lo otro también la derecha en Chile si bien sus partidos están por el suelo si uno ve cualquier encuesta están por el suelo a raíz del caso Penta que es esta tremenda fraude y colusión tributaria que realiza una empresa y se empiezan a evidenciar todas las conexiones políticas el financiamiento de campañas políticas involucrados muy directamente senadores diputados etc se empieza a mostrar que hay esta vinculación tan fuerte pero no es solamente la derecha hay una vinculación con todos la gran mayoría de los partidos políticos con el mundo empresarial hay bueno una historia de dictadura donde se consolida se piensa cada una de las piezas de este modelo hay una figura muy emblemática que de hecho fue asesinado que fue Jaime Guzmán y que fue uno de los impulsores o de los pensadores de este modelo que se venía pensando muchísimos antes del golpe de estado de hecho ya en los años 60 a finales de los 50 de hecho hay una llegada de un grupo de economistas de los Chicago Boys que llegan a la Universidad Católica a la Facultad de Economía de la Universidad Católica que empiezan a pensar cómo implementar un modelo de libre mercado como se estaba pensando y eso hay una frase muy clara que es decían que el modelo de previsión social que tenemos actualmente en Chile no es posible no era posible sino a través de un golpe de estado y de la desarticulación de las fuerzas sindicalizadas chilenas que en los 60 era muy muy potente los trabajadores y las trabajadoras jamás iban a permitir una medida que atentara tan directamente contra sus intereses entonces hay un modelo muy bien pensado muy bien articulado y que se expresa y que tiene una colaboración directa con el estado un estado hegemonizado controlado por la elite empresarial y en Chile es muy evidente cómo es el poder económico el que está por sobre el poder político y lo mueve y el poder judicial esta idea de la separación de los poderes del estado básica de la democracia es algo que no queda tan claro y que no queda claro en casos como hace unas semanas atrás donde el hijo de un gran dirigente político chileno asesina en estado de ebriedad a una persona y finalmente no tiene cárcel se evidencia en hace unos años atrás la colusión de farmacias para establecer los precios dentro del mercado y eso finalmente la resolución de la justicia es clase de ética empresarial para ellos cuando le robaron a miles y miles de personas cuando un caso como una tienda una multitienda que era la Polar roba a miles y miles de personas y finalmente lo que tienen que pagar es nada entonces hay una y esa sensación además cada vez se exacerba dentro de la población chilena ver cómo frente a nuestros ojos la justicia hay una justicia que es para pobres y hay una justicia que es para ricos con un sistema carcelario que no da abasto donde hay una cantidad enorme de la población chilena que pasa por la cárcel entonces hay una sensación de malestar que en el caso de los estudiantes se ha ido organizando ha ido tomando formas más conscientes pero hay un malestar latente en la población de disconformidad de sensación de corrupción de que los parlamentarios se suben el sueldo cada vez que quieran y el sueldo mínimo no sube y hace poco sale un estudio que dice que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras chilenas ganan alrededor de 300 mil pesos 300 mil pesos que en Chile donde se paga desde el agua hasta la salud la educación es un país carísimo 300 mil pesos no alcanzan no alcanzan y eso implica endeudarse y eso implica los bancos metidos en tu vida y que te pueden embargar entonces ahí finalmente el modelo yo creo que el modelo neoliberal chileno llega al grado de hacer que tú seas un empresario de tu propia vida incorporar la deuda que era algo muy ligado al mundo empresarial que manejan la deuda que viven con la deuda incorporarlo a la vida cotidiana porque el salario no alcanza entonces eso la tarjeta de crédito las formas de pago que además terminas pagando tres cuatro veces lo que compraste es algo que está muy incorporado en la cotidianidad de la vida acá en Chile endeudarse para estudiar endeudarse para sanarse endeudarse y además con un mismo modelo donde las formas de vida que promueve son para enfermarse aún más porque las enfermedades no son casuales las enfermedades tienen una correlación directa con la condición cultural con los determinantes sociales finalmente con cuánto es tu poder adquisitivo cuánto es tu capital cultural cuánta educación tienes cuánto acceso a medios básicos agua potable electricidad y la población pobre en Chile que son ese más de la mitad de trabajadores chilenos que gana 300 mil pesos una población enferma una población que llega a una vejez muy mala con un sistema de previsión que le entrega 80 mil pesos ¿y qué haces con 80 mil pesos cuando estás enfermo? entonces es un modelo muy muy duro muy muy conservador además en lo valórico porque uno podría decir bueno un país tan neoliberal podría tener algo de liberal en lo valórico y no o sea una de los cinco países con la restricción más dura para el aborto recién hace un par de días se aprueba el pacto el acuerdo de unión civil que permite a parejas homosexuales tener algún grado de legalidad frente frente al Estado pero muy conservador entonces hay ese ese poder empresarial se evidencia y político y hay una colusión directa es muy evidente y además lo más curioso de todo es que sabemos perfectamente quiénes son y son las mismas familias que desde el 1900 en adelante han estado controlando este país y han ido generando fortuna y han ido generando capital transnacional este es un país donde pasan muchos capitales internacionales las transnacionales están muy presentes y se roban las semillas y se roban el agua y la gente tiene que defecar en bolsas plásticas en algunas partes de Chile y no tiene para los cultivos y las forestales en el sur secan los terrenos y la gente ya no tiene donde vivir y en el norte de Ovalle el desierto empieza a avanzar por lo mismo porque las mineras el agua se la lleva toda y las comunidades indígenas no tienen ninguna otra opción que vender esa agua para que las mineras funcionen porque si no les cae una ley que favorece esas mineras o una ley que favorece esas forestales entonces es una colaboración directa que se establece entre el Estado y el mundo empresarial es el mismo Estado el que año a año promueve fondos y bonos y subsidios para que sigan creciendo las forestales para las represas entonces entonces hay este modelo de exportación de materia prima genera pobreza genera mucha pobreza al interior de Chile y cada vez más evidente buenísima oye mira según estamos hablando mar para Bolivia hay una discusión política y una discusión económica creo que cuando se dice mar para Bolivia por parte de Bolivia yo creo de todas maneras que Bolivia debiese tener una salida al mar pero que esa salida al mar signifique retribución para el pueblo boliviano y no para algunos grupos económicos como es lo que pasa en Chile donde después de la ley de pesca las siete familias más ricas son las que se benefician de la pesca en Chile prácticamente ya no hay cada vez disminuye más el número de peces en el mar porque no respetan las vedas porque se llevan a las especies juveniles a los pequeños pescados entonces si uno dice mar para Bolivia para que se lo lleven como es acá los Luxic los Angelini y que son estos grupos familiares y económicos entonces no pero si va a ser mar para el pueblo boliviano por supuesto que sí por supuesto y ojalá que podamos conseguir mar para el pueblo chileno